Y me lo he disfrutado, ese era mi sueño de Terín, tener mis juguetes, que Dios me bendiga. Y lo logró, lo logró y lo tiene aquí y se lo está disfrutando. Estoy disfrutando, me lo estoy gozando. ¡Suscríbete al canal! hoy estamos en un evento en el pueblo de rincón conocido como domingo de fiebre y vamos a estar viendo diferentes máquinas aquí en este evento me invitó para el fiebre en la calle estamos aquí con para el fiebre en la calle también síganlo en sus redes sociales para que tengan fotos y también parte de lo que va a ser este evento nos encontramos con el propietario de la rincoeña sport aquí en el pueblo de rincón con héctor muñoz saludos esto el cuéntame de tu negocio con la bajita verde pero la fiebre tenemos noches de fiebre todo jueves va a haber un cajón en esa ventana la manda y todos los invitamos y los domingos que siempre tenemos su picadera se necesita bien fría todo esto es un chinchojo para las personas que pregunten qué tipo de comida venden aquí pero son picaderas surtidos empanadillas a lo que le gusta para chinchoger picaderas y abren los siete días de la semana desde las 10 de la mañana lo pueden conseguir para mí en la página por el facebook por héctor muñoz la rincoeña es formal bueno aquí nos encontramos con unas lc 7 8 3 rotores su propietario construcción completa migliotech en bayamón 3 rotores un carro de chinchorro completo aquí tenemos la vieja sicaria mejor conocida como la 100 x 35 bautizada por el mexiqui rotores que es para descansar y en esta guagua cuenta con una combinación motor 13 b de turbo 88 al motor con el acondicionado y llevamos 15 años de que la sacamos de la pista hace 15 años atrás corrió 96 siendo aspirado a empezar la liga bajo la mecánica de migliotech y llevamos 15 años sin bajarle y gracias a que andamos la isla estamos aquí en rincón estamos toda la parte de la isla cuando empezó esto de los del junte de cuando hacen estas actividades dejaron de los pioneros aquí en puerto rico por así decirlo que estuvieron desde el comienzo de estas actividades de los comienzos y esto mayormente uno de los fundadores principales fue maikiki rotores que como le digo que en paz descanse y fue que pegó este concepto todos los años a las actividades benéficas a ayuda a nivel lilla y el concepto que ha crecido gracias a él mi negocio de taller se encuentra en aguas buenas hay el gemel doctor repair en aguas buenas y contamos con muchos servicios desde tornearte un disco de programar una llave alineamiento mecánica completa y estamos ahí en el barrio juan ascencio aguas buenas cuál es el número de teléfono 787 509 3833 jay si saludo saludo cuéntame cuéntame que tenemos aquí para las personas que no han visto el vídeo un vídeo que se fue viral del punto 8 twin turbo cuéntame del punto 8 bueno pues esto es un punto 8 80 con motor de g7 93 twin turbo el cajo automático con aire acondicionado y pues lo usamos para lo que estamos aquí hoy para disfrutar la chinchofial y compartir con todos los que nos apoyan jay si cuando yo tiré el vídeo la noche de fiebre mucha gente me preguntaba cómo te pueden encontrar y qué tipo de trabajo tú haces háblanos un poco de tu negocio para personas que están viendo esto sepan y sepan dónde comunicarse contigo bueno pues nosotros nos dedicamos a hacer piezas de cajos en favela nos especializamos en cajos japoneses cajos viejos toyota das un estarle más dajotativos pues tenemos diferentes cajas completas hacemos bumpers las puertas de todo lo que sea de fiebre me pueden conseguir en el 787 376 3042 y en facebook como jay si favela instagram también no te pregunto el vídeo que se hizo anteriormente tuvo impacto la gente que te llamó me llamaron más de 300 personas y te agradezco yo a ti por el por el dejarme entrevistarte y presentar tu máquina que es una máquina que todo el mundo ha quedado encantado con ella estos vehículos no se arman solo detrás de tu vehículo el punto 8 twin turbo hay una mano de obra hay unas manos mágicas que las llamamos el multifacético aquí le vamos a presentar al creador de mi máquina francis joel básquet y aquí estamos con francis joel el creador de lo que es este punto 8 twin turbo con aire acondicionado y automático así que cuenta me saludo bueno buenas tardes saludos a todos los fiebreu este pues yo soy el creador de esta máquina como dijo anteriormente mi pana jay si favela soy el que me dijo hacerle todos los inventos los turbos de las personalizaciones jadeadores trato siempre de comenzar un proyecto y terminarlo hasta fin hasta que se lo lleven cogiendo del taller también me dijiste que esto ha entregado muchas de las máquinas que están aquí en este evento de las máquinas que están en el área o está aquí gracias a dios nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella hemos trabajado cajitos desde pues que somos el motor hasta cajos de 1800 caballos gracias a dios pues nos han dado la oportunidad de trabajar con ellos como las personas te pueden encontrar o cómo se pueden comunicar contigo para cualquier tipo de trabajo o para una orientación bueno me pueden buscar a través de facebook este para si yo el baque fj world y si no mi número de teléfono es 7 8 7 9 2 3 0 7 0 1 estamos ubicados en mayagüe puerto rico esta hyundai excel que está aquí es tu vehículo personal y también está modificado con que cuenta esta huevita para una hyundai excel del 93 y tiene un motor de eclipse 90 2 litros lo que le llaman 4g 63 o sea que también tú haces swap y todo tipo de trabajo tipo de trabajo de invento desde diferenciales turbos edel presurizaciones radiadores sólo que tenga que ver el gusto me quiero que me siente un guagua porque viene un detallito que son bien importante para que la gente lo vea cogimos una cuerda los dos originales y los modificamos para poder poner los aros ancho al frente verdad que se vea como de calle el motor es un motor de eclipse 2 litros este 4g 63 no se debe tener aproximadamente 350 caballos más o menos y nosotros hicimos todo lo que es la fabricación de después de cambiar el motor el turbo g de la araña cuéntame sedas puede ser el original prácticamente pero pero fue un trabajo en conjunto con james y fabi que la que me le hizo el molde y me hizo todo el gas como si fuera original y yo después le puse a los reloj en el sector inventó aquí en puerto rico y en cualquier parte del mundo el sol está bien fuerte y si usted tiene el gas dañado también james y trabaja con eso tratamos de hacerla a su gusto aquí atrás le hicimos un trabajito de bocina para que se viera algo diferente no como los tapetes que tiene todo el mundo regularmente sigue muchas gracias ya saben cómo comunicarse nuevamente 787 9 2 3 0 7 0 1 sino en facebook francillo el o fj works momento cuéntame de tu maquinita pues pero este llevo para el dañito con el este el cajito es 13 se ve mecánica de turbo 2 la misión de turbo 2 programable microtec l16 este en verdad lo tengo para chinchofiar para los eventos para cositas para disfrutar me lo veo y pues para disfrutarme el cajón verdad no lo quiero para pista no quiero comprender lo que quiero el bebé comillo en el mano en verdad que año es el cajito el cajito 2003 un eje 8 le ha metido mucho esfuerzo al carrito está bien lindo esto ya se me sale un apartamento una casa casi y en todos los eventos que tú puedes en casi todo cuando puedo lo llevo y me lo disfruto también me dicen que tú vende carros que te buscan un carrito económico y barato para verla para si me vamos a ver cómo se pueden contactar con ellos pueden contactar al 187 5 14 31 0 2 7 8 7 5 14 31 0 2 mi nombre es roberto pero aria sobaco que pueblo es de aguada del pueblo de aguada y estamos a servirle nos encontramos con claudio el cual tiene un camaro del 69 y lleva cuantos años lleva con el carro 43 43 años y este carro está inmaculado cuénteme la historia un poquito sobre el vehículo este vehículo yo para entretenerlo con un estado subido este mayor mata el tiempo los cojitos para lado y lo voy tampoco lo fui haciendo un carrito para yo entretenerme lo hice seis cilindros pero el vino 8 y para cambiar el sistema y me dijeron no tiene que invertir de un 8 para que se vea bonito por lo como estaba y me dio la manía y lo hice y le puse un 327 para atrás como el vino y los remodelé y lo ha hecho tres veces y no lo he disfrutado de ser a mis sueños desde niños en mi juguete que el dios me bendiga y lo logró lo logró y se lo está disfrutando estoy disfrutando eso mismo estoy gozando que soltamos las personas que tengo un sueño como usted tenía desde niño sí que consejo usted le da que trabajen duro y respeten a la humanidad y siempre para adelante echará ser humilde eso lo fantástico de la vida y no robar y no hacer daño que yo los bendiga a todos de parte del gallo claudio muchas gracias a la orden que año 1979 cuánto caballaje me tiene 500 caballos a 7 libras a 7 libros con motor lc1 5.3 litros carrito lo tienes para chinchoriar tiene descondicionado es pro street y segundo dueño el casco se pintó hace 16 años y lo hicimos pro street turbo programable fuel tech 550 el casco viene de los talleres de m tuning que es david mendoza en king kong él es el que lo construyó y lo programó completo se dedica a instalar todo tipo de computadora fiortea el texto cómo se pueden comunicar con el 6 8 8 11 60 con david mendoza bueno gente estamos aquí compartiendo hoy un domingo familiar domingo de chinchorreo ando aquí con mi pana orlando son de fiebre que nos está apoyando hoy evidente la actividad como ustedes pueden ver que de cajo de chinchorreo clásicos modificados de aguas buenas que vieron del de ayer oye y hay algo por ahí no sé si tú quieres zumbar el vídeo pero zumbamos o no zumbamos el 2024 oye gente 2024 el junte que todo estaba esperando para el fiebre una calle con razón de fiebre pero no le vamos a estar dando detalles ahora vamos a estar dando detalles prontito gracias a la gente de chifra verglas multifacéticos gemelos auto repair y la mejotech a rey hd 4 led y motion oye a todo el mundo en verdad que nos dio la mano el día de hoy a todo el combo que se dio cita hoy hablando que vino de aguas buenas y en verdad pues gracias a ti también por apoyarnos y estar aquí presente al team de la nayel y el secreto y como vieron un evento de pueblo ya vieron esas máquinas todo tipo de vehículos se dieron cita en este evento ya aquí tenemos contenido para todos los fiebreuse así que nada gracias a todos por el apoyo que nos vemos en la próxima les agradezco a todos mis suscriptores el apoyo que me han dado en el canal rafa rafa no te vayas no te vayas muy importante primero que todo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros apoyen la página de el súper a rafa un hombre que se dedica a buscarlo de aquí gracias por seguir el súper rafa como estábamos todo bien saludos y todos los detalles lo tendrán aquí con el súper rafa súper rafa que yo salí en la televisión con súper rafa y entonces súper rafa es famoso porque como es posible que me diga mucha gente que me diga mucho y que me diga mucha gente que no sé yo no sé si me diga mucha gente como en las algunas vidas tú puedes mirar mi amor y eso es el último el otro y así creo que vuelve a ver mi amor me diga mucho más o, esas cosas y foto que no sólo se muestran a las gana y que va a la gente con ese tipo de álcool pues ya usted vaya a buscar lo que se muestran todo bien te mirar yo también te que eres el último el único el único el tipo de abuelo te Gracias por ver el video.